Presidente Petro anunció que Juan David Correa será el nuevo ministro de Cultura. El presidente Petro anunció que Juan David Correa, editor y literato, será el nuevo ministro de Cultura. Cerca de cumplir un año en el mandato, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció cambios en el Ministerio de Cultura, cartera que la mayor parte de su gobierno no ha tenido un ministro titular. En la mañana de este miércoles 2 de agosto, el presidente escribió que el hasta ahora ministro encargado de Cultura, Ignacio Zorro, asumirá como viceministro en propiedad del programa de pedagogía musical en los colegios públicos de toda Colombia. Petro confirmó que el nuevo ministro de Cultura será Juan David Correa, literato y editor de la Universidad de los Andes, y quien pasó su carta de renuncia a la editora Planeta tras la polémica por la no publicación del libro La Costa Nuestra, una investigación sobre el poder del plan Char. El nuevo ministro de Cultura será Juan David Correa, literato y editor de la Universidad de los Andes, señaló el presidente en su cuenta de Twitter.